Ariel y Marta, bienvenidos. Damos inicio a nuestra entrevista, siendo las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches, Ariel, Marta y Giovanni, bienvenidos a esta entrevista, parte del proceso de selección para ser vocal, cargo para el que ustedes son actuales, para el mismo. Les comento cuál va a ser la dinámica de la entrevista y quiénes estaremos entrevistándolos. Está con nosotros la maestra Verónica Veloz, ella es titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto, el licenciado Eduardo Gómez, quien es director de la Dirección de Partidos Políticos, su servidora Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto. La entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos, en la cual cada uno de los entrevistadores les haremos una pregunta, la misma pregunta a los tres, y nosotros les iremos indicando quién será quién irá dando la respuesta. Es importante que en este ejercicio, en esta entrevista, ustedes nos puedan, en las respuestas, incluir lo que ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, y lo que hicieron y cuál fue el resultado. Esos datos son muy importantes en torno a las preguntas que nosotros vayamos formulando. Así que vamos a dar inicio con la entrevista. Les preguntaría a ustedes que nos puedan describir una situación donde las ideas presentadas por su equipo de trabajo no hayan sido consideradas por la autoridad electoral o el superior jerárquico que tuvieran. ¿Cómo le explican a su equipo? ¿Cómo se lo explicaron posteriormente a su equipo? En caso de que hayan estado en una situación así, nos gustaría saber la experiencia. En caso de que no hayan vivido una experiencia de este tipo, pueden referirnos a alguna experiencia que se ha elaborado, académica, o incluso que se coloquen en el supuesto. ¿Cómo actuarían ustedes en donde las ideas que se presentan por parte de su equipo no son consideradas? ¿Cómo le explicarían ustedes al equipo que no se consideran? Ariel, les escuchamos, por favor. Gracias, buenas noches a todos. ¿Puedo comenzar? Adelante. Bien. Para el supuesto en el cual hablamos de cuando un equipo no aplicó lo que se esperaba de ellos. Esa es la pregunta. Tu equipo de trabajo presenta una serie de ideas que tienen que presentar a alguien que es autoridad o superior jerárquico y no son aceptadas esas ideas de tu equipo. ¿Cómo le explicas a tu equipo que no fueron aceptadas y no fueron recibidas, no fueron aceptadas las propuestas que estaban haciendo Ariel? Bueno, primeramente al equipo se le hace saber que existen lineamientos, existen fórmulas ya establecidas. Probablemente las opciones que ellos sugieren no son viables de acuerdo a los lineamientos aplicables y es por eso que quizá no se haya aprobado la aplicación de estos. Sin embargo, bueno, con el fin de no desanimar al equipo, con el fin de no darles un mensaje de derrota, se les hace saber que se les agradece esa participación, se les agradece ese interés por mejorar las situaciones, por mejorar las cosas, con la finalidad única de que el trabajo salga lo mejor posible. Gracias Ariel. Giovanni, te escuchamos, por favor. Bueno, primero que nada, buenas noches. Cuando se da una información a un superior, en este caso cuando el equipo no está de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es, primero, informar al equipo la situación por la cual las ideas no pasaron. En este caso, lo que primero para elegirnos a nuestro equipo es con el debido respeto, que se merecen todos ellos, dándoles a conocer las ideas. Pero se tendría que buscar un nuevo consenso para poderlo manifestar de nueva cuenta a nuestro superior jerárquico. Gracias Giovanni. Marta, adelante. Bueno, yo sí tengo un ejemplo que pasó en uno de los procesos que estuve. En cuanto a rutas electorales, la elaboración de las rutas electorales, si bien sabemos que teníamos unos lineamientos para elaborarlas, pero sí el equipo de trabajo que se encargaba de hacer estas rutas quisieron poner ahí ciertos símbolos para hacer más claras estas rutas. Cuando lo presenté ante el superior jerárquico, en este caso la dirección de organización, sí me hizo la observación de que estaba bien el trabajo, sin embargo, pues debíamos de acatarnos única y estrictamente a lo que decían los lineamientos. Esto se los hice saber a los chicos que estaban trabajando en las rutas, les expliqué qué es lo que había pasado, lo entendieron. Yo, en este caso, como vocal, les dije que era una magnífica idea, puesto que las rutas eran más entendibles, pero pues que se tenía que acatar la orden que nos estaba dando la dirección. Gracias a los tres por sus respuestas. Maestra Verónica Veloz tiene... Buenas noches. Muchas gracias por que quiera, Karina Vaquera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La misma dinámica. Yo voy a realizar una pregunta que será la misma para los tres. Y en este caso, nos gustaría que nos compartieran información sobre lo que les ha pasado en una situación como la siguiente. ¿Cómo reaccionan o cómo han reaccionado ante una modificación de las metas a alcanzar? Sobre todo si no comparten con esta opinión. Empezaría en esta ronda con Giovanni, por favor. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Con gusto, Giovanni. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha reaccionado usted ante una modificación de metas a alcanzar? Sobre todo si usted no comparte esa idea, ¿cómo reaccionó en alguna manera anteriores? Ok. ¿Cómo reaccionaría ante esa situación? Miren, vamos a decir que es cuando no estoy de acuerdo. Primero que nada, lo que se tendría que hacer sería conservar la calma, respetar las ideas de la decisión que se tomó con mucha calma y actuar con profesionalismo y con la rectitud que se debe en caso de también estar uno equivocado, reconocer que también se equivocó, bueno, en este caso uno, y actuar con profesionalismo, en este caso en una cuestión electoral, y estar pegados a esos principios, con la calma y con el debido respeto que se merecen todos ellos. Gracias, Giovanni. El turno le corresponde a Marta. Bueno, ok. Aquí en cuanto a nos hacer una modificación en las metas a alcanzar, obviamente todos tenemos ya una programación de las metas que son en un principio dadas, pero ante esta situación obviamente tenemos que hacerlo, puesto que ya es una orden de un jerárquico y hay que hacerlo con profesionalismo, hay que volver a replantear lo que tenemos para volver a alcanzar estas metas que tenemos ya, como nueva propuesta se los están dando. Aquí es importante también que esto se tiene que trabajar en equipo para que pueda salir. Gracias, Marta. Y finalmente, Ariel. Gracias. Bueno, cuando trabajamos bajo metas, estamos en el entendido de que siempre tenemos que dar resultados. Estamos en la persecución de resultados constantemente y esto puede variar de acuerdo a las necesidades de la empresa, o en este caso de los... Voy a tomar un ejemplo cuando yo fui supervisor electoral en el proceso de 2017. Se trabaja bajo presión, se trabaja bajo metas y se trabaja bajo determinado lapso de tiempo. Entonces, conforme se acerca la fecha límite, entendemos que la meta se incrementa porque necesitamos capturar, necesitamos concentrar el mayor número de personas capacitadas para integrar metas directivas de casillas. Entonces, cuando la meta, cuando lo superior geográfico nos exige mayor número de capacitaciones en el menor tiempo posible, entendemos que es parte del trabajo. Y como equipo hacemos los ajustes necesarios para redoblar esfuerzos y conseguir esa meta. Gracias. Gracias, Ariel. Por mi parte, sería cuanto, consejera, maestra Karina Vaquera. Gracias, maestra Verónica. Licenciado Asimundo, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, consejera. Quisiera que me ayudaran a exponiéndome ahí su punto de vista si en alguna de sus posiciones laborales ha existido alguna normatividad con la que no estén de acuerdo y qué han hecho al respecto. Por favor, empezaríamos con Marta. Bueno, aquí en cuanto a las normatividades, que no esté de acuerdo, pues realmente no he tenido ese problema. más bien he tenido el problema de que a veces no tengo normatividad. Cuando he estado en algún trabajo, no hay una normatividad que regule mi trabajo. Entonces, ahí tengo que hacer yo la propuesta para que se pueda regular las actividades o el trabajo que se está haciendo en la oficina. Pero sí, realmente cuando las normatividades pues realmente no he tenido ese problema de tener algún conflicto por llevar a cabo lo que nos implica esta normatividad. Gracias, Marta. Por favor, Ariel. Gracias. Bueno, hay un caso específico, un caso específico que me ocurrió en el proceso electoral 2017-2018. Yo concursé para ser consejero electoral y fui seleccionado para ser consejero propietario. Al mismo tiempo estaba concursando por parte del... Eso fue en el IEM. En el IEM estaba concursando para ser supervisora electoral. La pregunta dice ¿Ha existido alguna normatividad en la que no estoy de acuerdo? ¿Qué he hecho? Bueno, en aquel entonces no me permitieron formar parte de las dos... de los dos encargos. Y yo hablé con la Secretaría Ejecutiva y le pregunté bueno, ¿y dónde está estipulado esto? Si está estipulado en una parte pues lo entiendo así y renunciaría a cualquiera de las dos. Como tal, no existía en ninguna parte de la convocatoria de cualquiera de las dos convocatorias no existía específicamente que dijera no puedes concursar ni puedes participar en otro encargo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, con mucho respeto con la intención nada más de clarificar esta situación de que se regulara para posteriores procesos si envié un oficio si envié un inscrito o los canales institucionales para que se me diera respuesta en qué estaba regulado en qué artículo estaba mencionado que no podía participar por ambos encargos. Y efectivamente se me dio respuesta por escrito por la misma vía de manera muy respetuosa aclarándome el motivo por el cual no podía participar en ambas. Entonces, mi respuesta es con mucho respeto buscar los canales adecuados para manifestar la duda la queja o lo que corresponde en su momento. Gracias. Bueno, Ariel, ¿y en cuál posición te quedaste finalmente? Decidí ser consejero. Decidí ser consejero electoral porque era una posición en la que nunca había participado y tenía interés de conocer algo nuevo del proceso electoral. Gracias, Ariel. Gracias. Giovanni, por favor. Por eso me la molesta, pero sí podría volver a repetir la pregunta, por favor. Si en alguna de las posiciones laborales o de los trabajos que has tenido ha existido alguna normatividad, lineamiento o reglas con las que no estés de acuerdo y qué has hecho al respecto. Más que nada cuando no estoy de acuerdo, bueno, es poco frecuente que esté en desacuerdo, pero sí ha habido alguna ocasión en la que yo no he estado de acuerdo. A lo largo de mi experiencia docente, por ejemplo, vamos a decir en la situación que se atravesó en cuestión a esto de la pandemia de COVID-19, pues en realidad de los colegios privados que es donde me desempeñé como docente, pues no estábamos de acuerdo muy al que se cobraran, digamos, al 100% de pagos de colegias privadas, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero son lineamientos que se dan al final de cuentas y hay que acatarlos. La manifestación existe y obviamente uno se debe dirigir al jefe con el debido respeto que se merece y obviamente conservando lo que es la cordura, pero siempre realizando esa manifestación de no desacuerdo hacia las vías, digamos, en este caso al jerárquico inmediato sobre la voz actuando en forma institucional. Gracias, Giovanni. Por mi parte es todo, consejera, muchas gracias. Gracias, licenciado Osvaldo, maestra Verónica, gracias Ariel, Giovanni y Marta por haber estado en esta entrevista con nosotros y darnos a conocer sus experiencias a través de estas preguntas que les hemos realizado a lo largo de la entrevista. Estaríamos dando por terminada la misma, siendo las 19 horas con 45 minutos, invitándolos a que continúen atentos a las siguientes etapas de este proceso de selección en el concurso en el que ustedes se encuentran. Felicidades nuevamente por llegar a la misma y que pasen una excelente noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.